¡Caminaré en presencia del Señor! 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 Hola, muy pero muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía y a esta obra. Esta Eucaristía la vamos a celebrar en memoria de la Señora Noemí Bazán. Intención de toda su familia por un año más del sensible fallecimiento de esta Hija de Dios. Iniciemos pues, queridos hermanos, esta Eucaristía con todo nuestro amor, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro deseo de ser y estar bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se encuentra encubierto. El Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en este día especial, quiero pedirte muy especialmente que traigas todas tus necesidades a este altar. Este es el altar de Dios que hemos creado en este momento para presentar nuestras necesidades. También para pedir por todos aquellos que tienen grandes dificultades, por todos aquellos que en este momento no tienen empleo, por todos aquellos que en este momento han muerto por causa del COVID, por todos aquellos que se encuentran internos en un hospital, por todos los desaparecidos, por toda la violencia familiar que en este momento se ha desatado con mayor fuerza. Así que, en esta tarde tú y yo, hagamos lo posible por traer ese altar todas estas necesidades. Digamos juntos, Señor, ten piedad. 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 Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. En esta Eucaristía también vamos a pedir por Teófilo García Orozco o Marta Lucía Hurtado, por Blanca Fonseca, Javier Toro, Armando Murcia, César Humberto Cano, Javier Minota, María Cristina de López, María Eugenia Saramo, Denise Akash, Alejandro Illera, Adriana Tenorio, Pilar de Rojas, Miriam Proaño, Javier Minota. También por los fallecidos Agustín Coral, Luz Estela de Coral, Manuel Eugenio Correa Piscano, César Delfín Pérez, Lina María Cortés Torres, Manuel Ignacio Castro, María García, Carlos Castro. Y también por las necesidades de Guillermo Ortiz, Lina Marcela, Piedraíta. Oremos. Señor Dios nuestro, fuente de toda sabiduría, Tú nos invitas a ser sabios y previsores y a encontrar a Tu Hijo, con lámparas encendidas en nuestras manos. Ayúdanos a prepararnos para encontrarte en los acontecimientos de la vida diaria y en la gente que nos rodea, para que podamos entrar con Él en Tu fiesta celestial que es eterna y se prolonga por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos pues a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Eucaristía Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagazos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestro tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad, de la predicación, para salvar a los creyentes, porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría de nosotros, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos. Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo respondamos. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la citara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subiste por siempre los proyectos de su corazón, de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. 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 a ti viven a decir que eres mi Dios solo tú eres tarde solo tú eres digno eres asombroso a mí eres el rey grandemente exaltado gozo por siempre Señor el mundo que creaste un rin te viniste no te insiste por amor vine a adorarte vine a buscarte vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí queridos hermanos anunció el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo digamos pues juntos gloria a ti Señor Jesús por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en aquel en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos se parece a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó una voz que llega el esposo salí pues a recibirlo entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas las necias dijeron a las sensatas darnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas pero las sensatas contestaron por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras mejores que vayáis a la tienda y os lo compréis mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo señor señor ábrenos pero él respondió os lo aseguro no os conozco por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora esto es palabra del señor digamos juntos gloria a ti señor Jesús que las palabras del santo evangelio perdonen nuestros pecados aumenten nuestra fe y los lleven a la vida eterna amén muy bien las cinco insensatas y las cinco sensatas por orden sabemos el significado de lo que es uno ser insensato y de lo que es insensato y resumámoslo de esta manera el insensato es el que no hace las cosas como deberían de ser y el sensato es el que siempre está preparado el que siempre camina una milla más quien era el esposo que venía Jesús que significaban las lámparas con aceite para encender y que estas estuvieran encendidas siempre la luz es Cristo la lámpara es el significado de lo que nosotros debemos de hacer y de ser antes de que venga el hijo de Dios porque como vieron en el evangelio en el momento que llegó el hijo de Dios simple y llanamente hasta ahí fue nosotros debemos de estar preparados en todo momento y en todo lugar para que tengamos esa gran oportunidad de la espera del esposo de la espera de Jesús debemos de estar preparados con los recursos el aceite nuevamente digo significa lo que tú y yo la preparación que tú y yo debemos de hacer en el transcurso de nuestra vida estar prestos estar con los ojos abiertos los oídos dispuestos y estar en silencio para poder saber lo que debemos de hacer para escuchar el Espíritu Santo los susurros del Espíritu Santo para prepararnos en todo momento y en todo lugar y luego no podemos simplemente por decir Señor, Señor en el último momento de nuestra vida querer que todos los pecados serán perdonados no nosotros debemos de hacer un proceso en la vida en este mismo instante hoy, ya, ya, ahorita en este mismo momento debemos de hacer un proceso en nuestra vida para que ese proceso nos ayude a estar preparados cuando el Hijo del Hombre venga y simplemente también a estar preparados para el momento de nuestra muerte es sabido por ustedes por mis amigos que la parte más difícil de ser sacerdote es cuando debo ir a aplicar la unción de los enfermos y más aún en el momento en que ya los enfermos están prácticamente a punto de morir cuando están en sus últimos momentos y por qué me da cosa me da tristeza me da angustia muchas veces una persona está enferma una persona está dopada y muchas veces una persona no tiene tiempo de pedir perdón no tiene tiempo de despedirse no tiene tiempo de decir todo lo que hubiera podido haber dicho y no tiene tiempo de hacer lo que hubiera querido haber hecho para que su vida fuera mejor y en muchas ocasiones muchas personas tienen la forma de hablarle y decirle a uno por favor ayúdeme ayúdeme no me deje yo quiero cambiar yo quiero ser mejor y se mueren y esa es la parte más triste en mi vida como sacerdote es el momento más trágico y pienso en mí en mí pienso en mi futuro pienso en el momento que me tenga que ir como tú como yo nos vamos a ir pienso en ese momento yo quisiera estar preparado a pesar si me va a tocar sufrir a pesar si voy a tener la muestra de los gustos como me dice un buen amigo Antonio me dice Toño hermano yo quiero la muerte de los justos yo ¿cuál es la muerte de los justos? acostarme a dormir y no me despertar yo espero la muerte de los justos y si no pues cualquier muerte pero yo quiero estar preparado como muchas personas están preparadas para ese momento esta semana fui a ver el hermano de un amigo me dolió mucho ver a ese pobre hombre postulado en una cama ese hombre había sido inducido a un coma porque tenía muchas dificultades y se le complicó todo entró por algo sencillo que podía solucionarse y al otro día se le complicó todo y ¿sabes algo? este hombre quería vivir este hombre quería vivir pero ya se le estaba agotando el tiempo ¿cuál es la invitación? tengamos el aceite para la lámpara ¿sí? la lámpara y la luz esto esto nos ayuda en la oscuridad cuando no hay luz esto nos ayuda a visualizar esto nos ayuda a poder seguir un camino esto nos ayuda a poder ver donde estamos que hay al lado de nosotros si esto se apaga y está oscuro yo no voy a ver nada simplemente oscuridad que esta luz pueda estar en tu vida pueda estar en la mía ¿sabes por qué? porque esta luz es Cristo esta luz es Cristo y Cristo siempre quiere lo mejor para nosotros Cristo quiere algo bonito para nosotros y por eso entregó su vida y por eso Cristo nunca tuvo miedo Cristo no tuvo miedo aunque en un momento la verdad se tuvo miedo pero al orar al Padre tuvo la oportunidad de recibir la transfiguración y la transfiguración fue la fortaleza de Cristo para que Jesús pudiera llegar a la cruz y cuando Él llegó aquí Él no se bajó y Él soportó todo por amor por amor a ti por amor a mí ya eso no no crece historias ¿sabes? es una película una película de Hollywood pero eso es una realidad en esta cruz Él murió en esta cruz Cristo murió esta es la cruz de mi vocación una cruz que me hizo mi abuela cuando yo era un niño y celebraba Eucaristía siendo niño nunca había que celebrar una Eucaristía en vivo pero esta cruz me la hizo ella cuando yo era un niño y le celebraba Eucaristías a ella en esta cruz Cristo murió y hay que agradecer a Jesús que nunca se bajó y no se bajó por nosotros no se bajó por nosotros por el amor que nos tiene y es donde tú y yo necesitamos tener pilas las lámparas encendidas y que las lámparas estén llenas o sea que nosotros estemos llenos de amor que nosotros estemos interesados en el perdón que nosotros en esta vida estemos restaurando lo que hemos dañado a quien le hemos hecho daño y que nosotros pidamos perdón por todas las cosas malas que hemos hecho para que el último día podamos decirle señor, señor no cierre la puerta que voy yo y el señor no me responda por tanto velar porque no sabéis el día ni la hora sino que el señor me diga vení, entra hombre, bienvenido es porque tengo mi lámpara con luz no busquemos luz en las otras personas y eso fue lo que hicieron las insensatas se fueron durmieron tranquilas se relajaron no, pues aquí no pasa nada y el hombre hoy no viene pero las insatas estaban pilosas con la lámpara las insatas estaban pilosas con la luz y el aceite estaba lleno para que no se fuera a acabar para el momento en que él llegara así que hermanos no chupemos luz que con las oraciones mías no basta que con las oraciones de todo el mundo no basta aquí el tema es que tú y yo necesitamos hacer algo diferente en nuestra vida y por eso te digo tú y yo necesitamos iniciar un proceso hoy yo soy pecador tú eres pecador a mí me dicen mucho no diga eso porque usted es sacerdote no, es que yo soy más pecador que ustedes porque yo me he comprometido a más cosas y muchas veces no las cumplo todas entonces no me da pena decirlo tú y yo necesitamos hacer un proceso desde hoy un proceso de amor un proceso de perdón un proceso de reconciliación un proceso en todo momento y en todo lugar si hacemos el proceso tú y yo algún día nos vemos en la eternidad si no hacemos el proceso tal vez iremos por vías separadas y posiblemente no nos vamos a encontrar pero hagamos lo posible hermanos hoy ser como las cinco sensatas no como las insensatas alistemos pues la lámpara en este día hoy en este momento abre tu corazón abre tu corazón hoy en este momento en esta tarde que estás aquí presente escuchando esta Eucaristía tú y yo tenemos tristezas tú y yo tenemos angustias tú y yo a ti y a mí nos pasan muchas cosas y este es el momento más bonito que podemos tener la Eucaristía o el culto para los que asisten a otro lugar ese es el momento más bonito el momento más sublime porque estamos buscando a Cristo y porque Cristo nos dice ven y el Padre nos espera para hacernos esto así pues que estemos preparados en todo momento y en todo lugar por Cristo nuestro Señor Amén Bluetooth Bluetooth Ya no me eres para vivir Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Te robo y te acaso con tu plato bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Tras te pierdes en mis labios Me se ameñando todo mi corazón son de la alegría y ser ¿Cómo no me voy a adorar? Señor Jesús mi Salvador Amor eterno ya no me voy a adorar 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 proclamemos la fe, y digamos pues juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Y hermanos, en esta tarde, hablando de hacer un proceso, yo quiero que tú y yo abramos nuestro corazón, yo quiero que tú y yo en este momento traigamos todos los pecados en los cuales hemos participado, los pecados pasados, los presentes y los que nunca hemos querido o nos hemos atrevido a confesar, y que le digamos al Padre Eterno y Misericordioso que nos perdone, y que le digamos a Él que nos ayude para ser mejor en todo momento y en todo lugar. Digámosle pues a Él que nos ayude a hacer un proceso desde hoy, que nos ayude a cambiar, que nos pueda alejar toda tristeza, que a veces las tristezas también vienen de pecados, toda angustia, porque a veces la angustia viene de pecados, todo mal que hemos hecho a tantas personas y también que perdonemos a todas las personas que nos han hecho mal, porque si tú y yo perdonamos, vamos a ser perdonados, pero si tú y yo no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y yo quiero que abras tus manos, y vamos a cerrar nuestros ojos, y en este momento respiremos profundo. Y yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Yo pecador me confieso, a Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a ustedes hermanos, que pequen gravemente, con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, a San Chaco, y a ustedes hermanos, que nos encontramos en esta tarde, juntos pidiendo perdón, que rueguen por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios nuestro Señor, perdone todos nuestros pecados pasados, presentes, y los que nunca hemos confesado. Y que en este día, podamos iniciar un proceso de cambio, y de ser mejores en nuestra vida. Si tú y yo queremos recibir bendiciones, tenemos que empezar a mejorar y a cambiar cosas de nuestra vida. Y Él está obligado con nosotros, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Ahora levanta tu mano, y tú me asuelves a mí, yo te asuelvo a ti, y repite conmigo. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor, nos libere, nos sane, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de vosotros. Díganos ustedes allá, y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un eterno saludo de paz. Que la paz esté con vosotros. Desde aquí, recibe un fuerte abrazo, lleno de amor, lleno de respeto, con todo el mejor ánimo de mi vida, para ti. La paz esté con vosotros. Orad hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la paz y gloria de tu nombre, para nuestro bien, y el de todo su santo pueblo. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones, los tenemos elevados hacia el Señor. Demos gracias a Dios Padre Todopoderoso. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad hermanos, es digno y justo, saludable, que tú y yo en este día y todos los días, le demos gracias a nuestro Padre Omnipotente, creador del cielo y de la tierra, creador de nosotros, y de todas las cosas bonitas y especiales que nos ha creado, para que estemos más enamorados que Él. Y es por eso hermanos, que en este día, nos unimos con los ángeles, los arcángeles, María la Virgen, Madre de Dios, San Charle, y todos nosotros, y cantemos pues el himno de su gloria. Oh Dios Padre, bendito, bendito. del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Cuando caímos esclavos del pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Nuestro Señor Jesucristo extendió sus brazos sobre la cruz en obediencia a un sacrificio perfecto por todo y para todo el mundo. En la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Él tomó el pan. Dándote gracias, Él lo partió y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros y por mí para el perdón de los pecados. Siempre que ustedes y yo lo comamos, hagámoslo en memoria de él. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados y yo aligeraré vuestras cargas. En este, el cuerpo de Cristo, coloquemos todas nuestras tristezas, todas nuestras angustias, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de injuria, todo espíritu de ruina, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu depresivo, todo espíritu de ansiedad. Y hagamos lo que nos dijo, entreguémonos a Él y Él aligerará nuestras cargas. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor mío y Dios mío. Después de la cena, nuestro Salvador Jesucristo tomó el cáliz, sirvió el vino y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo, tomad y beber todos de él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos vosotros para el perdón de nuestros pecados. Siempre que ustedes y yo la tomemos, hagámoslo en memoria de Él. Quiero que repitas conmigo, sangre de Cristo purifica, sangre de Cristo libérame, sangre de Cristo fortalece, sangre de Cristo júreme, sangre de Cristo límpiame, sangre de Cristo purifica de Cristo purifica, sangre de Cristo saname, sangre de Cristo dame la paz. Señor mío y Dios mío. Por tanto, queridos hermanos, proclamemos juntos el misterio de nuestra fe. Repita conmigo, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de la base de acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando tu muerte, resurrección y ascensión. Es por eso que te ofrecemos estos dones. Y ahora yo quiero que estés donde estés, estires tus manitos y hagas esto. Y repitas conmigo esta oración. Santificanos con tu Espíritu Santo y así serán para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en la que no tiene fin. Ahora bajen las manitos y repitan conmigo. Santificanos también a nosotros para que recibamos fielmente este Santo Sacramento en paz y unidad y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu Reino Eterno. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos aquí, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a hacer una oración. Este Padre Nuestro, va a tomar bien atrevimiento por todos ustedes, pero en especial por San Ramón. Quiero que repitas conmigo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el Reino. Tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Y en este momento, queridos hermanos, vamos a colocar todas nuestras peticiones en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en este momento, vamos a decirle a nuestro Salvador, Señor Jesús, ilumínanos, fortalécenos. Señor Jesús, estamos aquí con la esperanza de ser perdonados por nuestros pecados. Estamos aquí en este momento pasando por momentos difíciles, porque hay puertas que se nos cierran en este tema de la pandemia, porque hemos hecho daño, hemos hecho mal, y nuestra vida no es lo mejor. Hoy, Señor, te queremos ofrecer muy especialmente esta Eucaristía. Te queremos ofrecer este altar, donde llegan todas las peticiones. Te queremos pedir, Padre Eterno Misericordioso, que nos ayudes, que nos quites toda maldad, todo hechizo, todo pacto, todo conjuro, todo alumbramiento, todo hexagrama, toda toma, toda soba, todo espíritu de ruina, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de laxibia y de lujuria, que salga todo mal espíritu de nuestro hogar, que salga todo mal espíritu de nuestro corazón, que sea alejado Satanás de mi vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo, que sean perdonados todos nuestros pecados, que ayudes a que perdonemos a nuestros enemigos y que los podamos bendecir a todos aquellos que nos han hecho mal y que podamos lograr perdonarlos Señor Jesús, hoy te pedimos tu sangre preciosa, que esa sangre preciosa que brotó de tus manos, sea para nuestra sanación, sea para nuestra fortaleza, que esa sangre preciosa que brotaron tus sienes, sea para purificarnos, sea para liberarnos, que esa sangre preciosa que arrojaron tus pies, sea para que nosotros podamos estar en paz en todo momento y en todo lugar, para que podamos convertirnos y seguir los pasos que tú siempre seguiste, los pasos del Padre Eterno y Misericordioso, y que esa sangre que derramó tu costado, sea para nosotros. La perfección de nuestra vida, aumente nuestra fe, nos libere de toda maldad y libere de nuestros hogares, nuestros trabajos, que podamos tener fluido de trabajo, que podamos lograr los objetivos que necesitamos, que podamos lograr los pagos que tenemos que hacer, que podamos lograr la unidad matrimonial, la unidad en pareja, que las parejas se vivan liberadas de lujuria, de la exhibia, de infidelidades, de odios, de rencores, de tacañerías, de maltratos. Ilumínanos Señor, fortalécenos Señor y llénanos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, dichosos ustedes y yo por haber sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de Él y sus corazones por fe y con agradecimiento. El cuerpo y la sangre de Cristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, órenos. Señor, haznos instrumento de tu paz, donde haya odio, sembremos amor, donde haya ofensa, llegue el perdón, donde haya discordia, llegue la unión, donde haya duda, llegue la fe, donde haya desesperación, llegue la esperanza, donde haya tinieblas, luz, donde haya tristeza, gozo, concede que no busquemos ser consolados, sino consolados, ser comprendidos, sino comprender, ser amados, sino amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Un saludo para Sandra Mireya en España también, para que todo pueda estar marchando a perfección, y para cada uno de ustedes que se hicieron presentes. Hoy también los quiero invitar a algo, ¿saben algo? Yo, usualmente, nosotros ayudamos gente, personas, nosotros ayudamos personas que en este momento no tienen empleo. Hay una historia que quiero contárselo, resumida, antes de que terminemos la Eucaristía, y es que hay muchas personas que le ayudan a uno, con dinero, con mercados, y con muchas cosas. Hace unos días se presentó algo, y una de esas personas que más ayudaba, me llamó a pedirme un mercado. Pensé que era para alguien, pero no, era para ellos, porque después de tener, ahora no tienen, y ahora tienen necesidad. La vida da muchas vueltas, uno no sabe nunca dónde va a caer. La ventaja de todo es que estoy obligado a ayudarlos, porque siempre han ayudado en mis proyectos, porque siempre han ayudado en Carita Feliz en diciembre para regalos a los niños, porque siempre me han dado un mercado, y me han dado un mercado, que de un solo mercado puedo sacar hasta cuatro mercados grandes. Y me veo obligado a ayudarlos, es con todo mi amor y con todo mi deseo. Y hoy quiero pedirles a ustedes, a todos ustedes que me puedan ayudar, que me ayuden con mercados, si pueden dinero. Eso no es para mí, yo vivo bien, mi trabajo ministerial me ayuda a que yo pueda vivir bien. Yo no vivo de las ofrendas que las personas dan para ayudar a los demás. Y muchos conocen mi trabajo, muchos conocen mi pastoral, con los habitantes de calle de alimento, con los habitantes de calle, con los regalos de los niños en Navidad, con los kits escolares. Ahora no se necesitan tanto kits escolares, pero sí necesitan mercados, sí necesitan medicamentos y muchas cosas. Así que los que quieran colaborar con una ofrenda, con el mayor gusto se les multiplicará todo lo que ustedes den con amor. Y así podemos ayudar a muchas personas que en este momento necesitan. Así que esa es la invitación que les hago en este día. Demos, ayudemos a las personas, que todo se nos devuelve. Y ¿sabes qué? Posiblemente no se te devuelva a ti en esta vida. Pero recuerda que tú tienes hijos, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares. Y que hasta la quinta generación, nosotros desde hoy bendecimos a nuestras futuras generaciones. Así que, queridos hermanos, cualquier ayuda es cariño y esperamos que nos puedas ayudar. En esta época hemos tenido la oportunidad en muchos mercados. Hemos podido tener la época de ayudar con medicamentos. Hemos podido tener la oportunidad, perdón, de ayudar con muchas cosas. En esta crisis tan grande, mucha gente ha sido solidaria. Y esos mercados y todo ha salido gracias al apoyo de muchas personas. Quiero agradecer también a todas las personas que nos apoyan siempre. Porque ellos son como la luz de mi pastoral y la luz del ministerio. Muchas gracias por eso. Y que la bendición de Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Un fuerte abrazo para todos y feliz resto de tarde. Chao, chao.